Música Bonito día para todos y todas ustedes, yo soy Lina Burman, astróloga y estos son los horóscopos para Ángel Metropolitano en exclusiva edición semanal en video. No se los pierdan, recuerden que cada jueves se publican. Gracias por verlo, suscríbanse a este canal y no se pierdan nada de lo que Ángel Metropolitano tiene preparado para ustedes dándole clic a esa campanita para recibir esa notificación cuando hay nuevo material. Les recomiendo que sigan a Ángel Metropolitano en todas sus redes sociales, búsquenlo en Twitter, búsquenlo en Facebook, manténganse bien informados visitando www.angelmetropolitano.com.mx En esta ocasión les presento las predicciones para la semana del jueves 21 al miércoles 27 de noviembre 2019. Tendremos esta semana el día 26 la luna nueva. Ahora esta luna nueva llega en el signo de Sagitario aportándonos energía suficiente para comenzar de nuevo un ciclo lunar. Estos ciclos duran más o menos 29 días y nos ayudan a retomar o reiniciar proyectos en esta ocasión visitando mucho la energía del sector de lo social. Que ese sector social para los mexicanos, bueno, nos va a traer muchas sorpresas. Yo espero que sean sorpresas muy agradables, ahora sí que depende de cada quien cómo hemos estado vibrando. Vamos a ver, signo por signo, qué es lo que los astros nos tienen preparados esta semana. Aries, Marte, tu regente en el sector de la casa espiritual te va a llevar a realizar tareas que implican mucho esfuerzo físico, mucha motivación para moverte y caminar, correr, salir, inclusive viajar. De forma subconsciente también estarás peleando contra lo que consideras conformismo, mediocridad o carente de ánimo. Estarás particularmente ambicioso este mes, pero también esta semana serás optimista y de ti todos los signos recibiremos sabios consejos y mucha alegría. Parece que serán días en los que serás el alma de la fiesta. Lo que digas, eso es lo que se va a hacer. Así que también tú decide con sabiduría. Socialmente ahí es donde te toca ayudar a alguien muy cercano. Puedes ser una persona más bien de signo acuario que va a requerir tu ayuda. Mejores días 26 y 27 cuando la luna pasa por tu elemento y te inspira desde lo profundo para salir de tu zona de confort. Tauro, Marte esta semana te traerá incentivos para llevar tu relación de pareja o de sociedad a otro nivel para considerar comprometerte más. Es raro porque Mercurio también puede indicar que no faltarán personas que quieran ayudarte a pensar mejor las cosas o te van a cuestionar tanto que te van a hacer desistir. Si esto significa endeudarte o firmar, este Mercurio representa un buen comienzo económico, algo muy bueno. Así que toma los consejos que te llegan de parte de tus seres más queridos, los seres más cercanos, porque estos consejos van a ser realmente los positivos. El sol transita por tu casa espiritual y ahora sí te van a dar muchas ganas de meditar o de crecer en el sector humanista, ese sector donde podemos formarnos como maestros. Esto es gran parte de tu misión, Tauro, tu misión de vida es enseñar tus mejores días, el 21 y 22 cuando la luna pasa por tu elemento. Te va a llenar de romanticismo, buenas ideas, sobre todo para compartir con aquellas personas que amo. Géminis, Marte visitando tu sector laboral puede significar batallas en las que sales victorioso o victoriosa. O también puede indicar impaciencia, que lo intolerable te haga lucir toda la gama de enojo, ira y coraje de la que eres capaz. Yo te aconsejo encontrar paz interior cada mañana para disminuir el riesgo de implosión o explosión según sea el caso. Mercurio por su parte indica que estarás a la defensiva más que la semana anterior, así que mucho cuidado. Mejores días, 22 y 23, la luna pasará por tu sector de casa 5 que son los hijos, la creatividad o el romance y todo fluirá bien en ese sector. Así que te podrá hacer sentir que la vida es bella a pesar de los problemas que estés teniendo en otros sectores. Por otro lado, la conjunción en tu casa 7 de los compromisos te ayudará sobre todo a recibir regalos o recibir buenas noticias por parte de socios, pareja o que tus negocios e inversiones en general estén creciendo. Cáncer. Marte en tu sector creativo implica asumir riesgos para poder lograr mayor independencia o movilidad en algún momento y tendrás fuerza de voluntad para asumir esos retos. En tu casa de lo laboral, la conjunción entre Júpiter y Venus se presenta asegurándote una buena recompensa. Mejores días, 25 y 26, cuando la luna pase por tu sector de la creatividad, asegurará esa recompensa. Si no tomas ese toro por los cuernos y se te va, es cosa tuya. Las oportunidades se presentan de cuando en cuando y en esta semana puede ser que venga una muy buena para ti. Leo, para ti esta semana buenas noticias. Bueno, tus mejores días, el 26 y el 27, cuando la luna pase por tu elemento y te proporciones segundas oportunidades. Estas pueden ser raras, pero cuando suceden hay que tomarlas. Marte estará por ahí estropeándote los planes por culpa de terceras personas. Podría ser momento de sufrir ante la intromisión de algún metiche. Así que ten mucho cuidado porque eso te puede hacer pasar alguna vergüenza. Ten paciencia porque este Marte que va a transitar sobre tu vida íntima puede significar que va a exponerse, que salgan a la luz ciertos temas o ciertas verdades. Y en especial el día 23 debes de ser muy cauteloso o muy cautelosa. Virgo, mejor día. Esta semana, el jueves 21, puede ser que gran parte de la mañana te sientas muy activo, muy dispuesto, hermoso o animosa. Aprovecha para realizar aquellas tareas que se quedan pendiente, que te provocaban cierta flojera. Mercurio, en tu sector de la familia, nos habla esta semana de bonitas sorpresas. Inclusive puede ser visitas o noticias que te alegran la vida. Júpiter y Venus te ayudarán a aliviar malestares y tensiones con personas dentro del hogar. Ya que sucede dentro de tu sector de la intimidad, bueno, como esto va a estar provocándote cierta medicina, te vas a sentir profundamente agradecido y bendecido. Mientras que en tu sector laboral tendrás muy buen respaldo, atención suficiente de la gente para continuar y para estar muy bien en el trabajo. Libra, mejores días de esta semana, 22 y 23. Ya que la luna pasará por tu casa del ego y el autoestima, haciéndote fuerte, lucir magníficamente. Sin embargo, Marte a muy pocos grados puede significar autosabotaje. Es cuando nos convierten exagerados y nos hace lucir un poco falsos o sobrecargados. Ten mucho cuidado. Dinero y finanzas van de maravilla. El sol en Scorpio siempre te va a traer regalitos muy lindos. Júpiter y Venus en conjunción habla de visitas que duran muy corto tiempo, que hay que aprovechar y vivir con mucha alegría, porque va a pasar mucho tiempo antes de volver a sentir esta misma dicha o esta misma plenitud. Así que agradece, vívelo y permite que esas alegrías sean parte de tu vida. Scorpio, alguien quiere lo que tú tienes y esta vez vas a interpretar que es de forma muy envidiosa. Ahora más que nunca surgirán personas que te mostrarán deslealtad. Sin embargo, como buen estratega que eres, siempre tienes una respuesta bien preparada, puntual, con asertividad y arrojo para confrontar lo que sea que venga. En tu sector económico es donde recibes promesas de inversiones que van a dar fruto en el futuro. Muy buenas decisiones estás por tomar. Unas bajo la manga, por ahí se ve antes del día 2 de diciembre. Te vas a empoderar. Enhorabuena. En tu sector de la familia verás reducido el tiempo de calidad. Al menos no será lo que tú esperabas en estas fechas, pero todos harán sacrificios por lograr esas reuniones de calidad que van a valer mucho la pena. Mejores días, el 25, que tendrás mucha suerte, que hasta podrías llamar la lotería. Sagitario, mejores días, del 26 al 28. Vas a tener mucha suerte, planes que caminan, planes que se cumplen. Marte en lo social te ha traído buenas personas, ahora sí que buenos samaritanos. Y esas personas de alguna forma empiezan a querer convivir contigo. Quizá te van a plantear algo interesante, te van a proponer algo que requiere tu atención. Sobre todo, más allá de la luna nueva, el día 26 que se da en tu signo, te recomiendo escuchar esas buenas ideas, o darle estructura, o colaborar. Ver a los demás con otros ojos, porque un panorama puede abrirse delante de ti. Sí, ya sabrás tú si lo tomas o lo dejas, pero apuesta en tu seguridad, en tu plenitud y en tener nuevas experiencias. Todo esto te proponen Júpiter y Venus en conjunción, ahora mismo en tu sector personal. Capricornio, aprovecha las ideas que lleguen a ti la mañana de jueves 21, porque en esta semana no vas a tener mejor día que ese. Sin embargo, Marte en tu sector social nos habla de convivencia, de al tú por tú o deportes de contacto, cuestiones muy de socialmente con hombres, amigos que llegan a salvarte de la zona de confort. Vas a recibir mucha ayuda y Marte a veces trae un ambiente un poquito así como en tono de fiesta, en tono de relajo. Sin embargo, vas a traer algunos asuntos y cosas muy interesantes esta semana, que requieren tu atención, requieren reflexión. Bueno, ese Marte también puede indicar algún primer paso, dar el primer paso en algo. Júpiter y Venus, por su parte, también en conjunción auguran que vivirás momentos de mucha melancolía, mismos que vas a querer tal vez evitar. En el trabajo es donde vas a intuir que hay personas que te traen mala onda y de alguna forma no están muy contentos con lo que tú estás haciendo. Sin embargo, nada que no se pueda solucionar. Acuario, esta semana Marte traerá impulso en tu carrera y profesión. Comenzarás a sentir este boost de energía. Vas a estar imparable, quizás saltando de felicidad. Algún reto que se cumple, quizás. De alguna forma en tu carrera necesitabas un rayito de esperanza y es ahora que brilla para ti. Agradecelo al universo. Viene una semana en la que te reencuentras con personas que son o han sido muy importantes para ti, así que vas a tener mucha alegría por ello. En tu hogar y sector más íntimo es donde tienes mucho que hacer y las actividades serán exigentes y demandantes esta semana. Te podrías llegar hasta sentir atrapado, así que establece orden, prioridades y no te lo pases ahí como ermitaño todo el tiempo. Mejores días 22 y 23, ya que recibes impulso lunar de atracción cuando la luna pasa por tu elemento. Pisis, mejores días esta semana para ti, el 24 y el 25. Aprovecha para brillar y destacar, todo esfuerzo será bien recompensado. No te cierres puertas en tu trabajo, trata bien a la gente, aplica la regla de oro. Marte te dotará de gran imaginación, ten conciencia de ello, podría intoxicar tu mente con suposiciones. Así que recuerda, no supongas, busca la verdad, haz preguntas, mejor hazle frente a esas ideas que te puedes estar haciendo esta semana. En tu hogar es donde podrías estar teniendo conflictos que deben ser resueltos, puede ser que te sientas presionado o presionada por ello. Seguramente para los días 29 y 30 ya tendrás una respuesta favorable. En cuanto a dinero, debes cuidar de no excederte en gastos porque Urano Retrogrado es algo que debes poder controlar, ya que genera ciertos impulsos. Gracias por ver este video, visiten www.angelmetropolitano.com.mx. Yo soy Lina Burman, nos vemos la próxima semana con más astrología y horóscopos. Que los ángeles los acompañen. Namaste.